Antes del recreo y antes de comer, en cualquier momento, lávatelas bien, frota que te frota, la pastilla de Japón, saca mucha espuma, cuanta más mejor. Para cualquier problema, siempre hay una solución, si quieres sucias las manos, no hay nada como el jabón. Por eso lávate las manos, lávatelas bien, lávate las manos antes de comer, lávate las manos y ya verás.